Una noche más, un dólar más en la bahía del pecado. Mi misión es obtener la información más oculta, esa que no quiere ver la luz. Revelar estos datos no es un trabajo fácil. Estos son los expedientes secretos de Acapulco Show. Cabe aclarar que este caso es sumamente personal y no puede haber crímenes que queden impunes. Es por eso que traigo las pruebas. ¿Oh, realmente? Sexo, infinito. Alias, abusa baby, la ambulancia, la grúa, la brocheta. Edad, 18 años. Estatura, 22 centímetros. Crímenes, haber abusado de mí porque estaba inconsciente del alcohol. No tiene cirugías y es acusada de tener más barba que Fernando y usar zapatos poco apropiados para su edad. En sus tiempos libres gusta de pasearse con poca ropa en la glamorosa ciudad. Sus bebidas favoritas son las aguas locas y el smoothie de Tepache. Así es, chavos. Se trata de Leslie Fajardo. Ella está súper en contra de la piedra Pomex y de los sugar daddies porque en Celaya ya no hay sugar daddies. Hace un año murió el último ejemplar. Su presa dentro de la casa era Tadeo. Nos confundió a Chile y a mí con Tadeo y ahora tiene el récord de más palos en el primer día de cualquier temporada de Acapulco Short. Dato curioso. Perdió la virginidad de la incubadora con el bebé de al lado. A sus 10 años fue la reina de la primavera en Celaya. Aún modela ropa para bebé. Vayamos a la evidencia. Lo sabía. Catálogo de otoño en ropa de bebé. Primavera. Invierno. Esta fue sacada de su catálogo de verano. Tengo más de 27 llamadas del chisme. Porque el chisme nunca descansa. Estos son los expedientes secretos de Acapulco Short. ¡Ey! Espérate. Antes de que te vayas, dale click a este botoncito de aquí para que puedas ver todos los videos que MTV tiene preparados para ti. ¡Qué oso si no lo...